Tú te pensaste que yo me proponía que no, a que me mantengo muchacho, a que me mantengo, por eso A la risa, determina, si soy yo, yo soy así, y que se no te guarda la mina A la risa, determina, yo soy así, y dice el puteteo, ese no te guarda la mina Y si no tiene disciplina, analiza, determina, para arriba a Cuba, yo soy así, y que se no te guarda la mina Ay, dale camina pa' que te conozcas, analiza, determina, Patricia, Lujimaba, si no te guarda la mina Ay, y tú le dices camina, 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 dale camina, y si no tiene disciplina, camina Ven a llevar ir con más más camina, 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 si no te gusta ganar Que doa punta arruin 17, venga vamos, camina, arruin vamos Camila, camina, y si no te gusta ganar Andale, pa' allá, pa' allá, camina, arriba a fuera, fe y le van, camina, mi gente de Italia Camila,ji consente ¡Gracias!